Una matrícula realmente increíble, ¿no? Creo que es la etapa donde más chicos hay en este centro. La verdad que el trabajo es muy bueno. Sí, muy lindo, porque funciona por la mañana y por la tarde. Hay 20 chicos que asisten regularmente, un montón. Bueno, y el espacio que tanto pedían los papás y que tantas veces pobres tuvieron, sufrieron algunas cosas malas, ¿no? Como robos y demás. Pero, bueno, ahora con el perímetro ya hecho, me parece que eso también ayuda. Sí, sí, tal cual. Sí, ayuda. Bueno, nosotros los dejamos que sigan disfrutando de este día al aire libre de los chicos y compartiendo. Y también al recuerdo a quienes, bueno, comenzaron y pasaron por esta institución, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, sí. A mí me parecería importante también, habló Vicky, que alguna de las chicas se exprese, porque... Ya tenemos a la directora. Que se exprese a alguna de las chicas porque... Uno, digo, pegó la puntada inicial, pero esto se lo debemos a todas las chicas que están acá, ¿no? Trabajando a la directora de salud, que se exprese en ella. A ver, nos vamos a correr ahí, que está la directora de salud. Habla. Yo sé que a las chicas no les gusta... Lucía no le gusta hablar, pero bueno, realmente... Estamos compartiendo un momento agradable, lindo, con los chicos y... Lucía, porque no quiere hablar, pero para que cuente un poco las chicas también, lo que hacen diariamente. El trabajo. El trabajo, exactamente. Bueno, a ver... Nos vamos a ir por ahí, a ver. Vamos a caminar un ratito, sí. Sí, claro. Mirá, que hablen, nos dice, ¿eh? Yo que me quedé acá. Vos que me quedaste bien lejos. Pero bueno, es un día muy importante. Sí, muy importante, realmente, sí. Nosotras, bueno, con mi compañera Luque, ya hace unos cuantos años que estamos en el centro, la verdad que es un festejo importante para los chicos, para nosotras, los padres, para todos. Y yo decía que ha sido una institución que pasó por muchas cosas, ¿no? Muchas. Difíciles. Nos hemos visto varias veces acá, sí. Bueno, siempre de a poquito se fueron sorteando todas las dificultades. Hemos tenido lo del patio, que ingresaban chicos. Los robos. Sí, de todo un poco. Pero bueno, ahora estamos bastante estables, gracias a Dios. Mucho mejor. Bueno, felicitarlas, ¿eh? Felicitarlas por la labor que están haciendo. Es increíble. No. Mas tänkerlos. No. 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 ¡Gracias!